Este debate fue un paso importante para instalar la campaña a nivel local y a nivel nacional. Bueno, nosotros venimos haciendo una serie de actividades muy importantes en el distrito y en toda la zona, que consiste en poder recorrer las barriadas con los trabajadores, trabajadoras, que vienen sufriendo fuertemente la crisis que se está desenvolviendo, que está recayendo sobre las espaldas de los más humildes. Eso se ve reflejado en los índices de pobreza, que no paran de crecer. Hoy estamos con un 60% de pobreza entre chicos y jóvenes. La juventud está siendo muy golpeada por esta política. Tenemos que laburar trabajos muy precarios. Bueno, la expresión de los rápidos, la expresión de los trabajadores de plataforma, son las peores condiciones de laburo y eso a lo que está condenado la juventud, que no puede acceder a la educación, porque hay un ajuste brutal en el presupuesto, que implica que hoy no tengamos posibilidad de acceder a una computadora en Wi-Fi para estudiar en la educación virtual. Y en ese sentido, bueno, es toda una política del gobierno que apunta a poder saldar los requerimientos que plantea el FMI para el pago de la deuda externa. En ese sentido, entendemos que el gobierno de los Fernández y los mismos Juntos por el Cambio han llevado adelante, o se pretende llevar adelante una política común, que es la de pagar al Fondo Monetario. Hace poquitos días salió la noticia de que el fondo exige una reforma laboral para poder renegociar la deuda. Bueno, eso que implica pérdida del derecho a indemnización, pérdida de derechos laborales, flexibilidad y más precarización, sobre todo para la juventud. Por eso entendemos desde el Frente de Izquierda Unidad, sobre todo la unidad de la izquierda, la lista 1A, que debemos poner el voto en una alternativa diferente a quienes nos han gobernado y llegado a esta situación de misera, ambie y catástrofe en relación a la pandemia. Debemos invertir las prioridades. El dinero no tiene que ir a pagar la deuda externa, tiene que ser puesto para poder desarrollar, en principio, un seguro al desempleado de 30.000 pesos, salario igual a la canasta básica familiar, 82% móvil, un programa que ponga dinero en educación y salud, que hoy están asfixiadas presupuestariamente, y un plan integral de viviendas, que acá en Pilar se necesita como en ningún otro lado, porque por un lado vemos los grandes desarrollos de los countries, de los barrios cerrados, mientras que las grandes barreras populares no tienen acceso a cloacas, agua corriente, y la urbanización nunca llega. Por eso un plan de viviendas que se base sobre la base de un impuesto extraordinario, no solamente a las poblaciones inmobiliarias, sino por ejemplo a las grandes empresas del parque industrial, puede plantear trabajo y vivienda a una crisis habitacional enorme que vive en la provincia y aquí en Pilar, para los jóvenes y todos los trabajadores y trabajadoras de Pilar. En este caso, ¿quiénes te acompañan también en lo que tiene que ver con la lista? Bueno, sí, yo soy primer candidato con Cijal, Julián Batisteza, después tenemos a compañeras, por ejemplo, referente Victoria, una gran referente de la lucha de los RAPIs, que ha logrado ser incorporada a su trabajo, que nunca había sucedido, luego trabajadores del parque industrial, como la gráfica World Color. Sí, tenemos una lista integrada por trabajadores, trabajadoras, luchadores, de las diversidades también. Nosotros nos sentimos muy identificados por la lucha que se vio expresada en el último tiempo, por ejemplo, de las trabajadoras trans que están peleando por el cupo laboral trans, que no se está cumpliendo en nuestro distrito y que solamente son contratadas personas trans en calidad de becarias, bueno, no alcanza para vivir el sueldo que cobran. La lucha de las mujeres por educación sexual integral, para terminar con los femicidios y una cultura machista que se reproduce desde las bases. Por eso, en ese sentido, nuestra lista tiene esa composición, composición de gente que se ha organizado por sus derechos, ha luchado durante todo este tiempo bajo el gobierno de Macri, bajo el gobierno de Alberto Fernández, y que hoy se propone no solamente pelear por demandas específicas, sino también una salida política, que la encuentra en el Frente de Izquierda Unidad.